Como parte de las festividades del Día de Muertos, niños y niñas oaxaqueños involucrados en el arte, se han dado la tarea de participar en una exposición colectiva denominada Calaveritas de Azúcar. El corredor artístico de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Liborio Navarrete, alberga la exposición denominada Calaveritas de Azúcar, muestra pictórica colectiva de las y los alumnos del taller de dibujo y pintura del Centro de Vinculación Convive en la Colonia Azucenas del Fortín y del municipio de San Raimundo, Jalpan. Al recorrer el singular pasillo, los visitantes tendrán la oportunidad de apreciar obras creativas y de calidad. La muerte desde la perspectiva infantil es divertida y poco elocuente. En algunos cuadros la Catrina luce galante y sonriente, mientras que en otros la muerte interactúa con los vivos y personajes fantásticos. El chapulín colorado tiene gran presencia en algunas de las obras. Sin embargo, la exposición también se compone de pequeños cráneos, los cuales fueron intervenidos por las y los niños pintores, algunos cubiertos de colores oscuros y traslúcidos, mientras que otros fueron plasmados con grandes flores y mariposas. La exposición estará abierta al público hasta el día 11 de noviembre del año en curso. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.